Más de 7.800 familias con personas con discapacidad en la región se van a beneficiar de esta convocatoria, demostrando la importancia y la prioridad que el colectivo de personas con discapacidad y sus familias tienen para este Gobierno. Un Gobierno que, en lo que llamamos de legislatura, ha conseguido incrementar el número de plazas de atención especializada en 90. Un Gobierno que cuida y que vela de todos sus ciudadanos por igual y que, además, lo hace manteniendo una colaboración estrecha y fluida con las entidades del sector de la discapacidad, la gran mayoría integradas en el CERMI de Castilla-La Mancha.